Una travesía que nace de la mano, renace de la mano de Cartagena Estes y Romanos, enmarcada dentro de las grandes fiestas del Mediterráneo como son Cartagena Estes y Romanos, se celebrará este próximo domingo, 25, y va a coincidir con uno de los grandes eventos que tenemos programados en los Juegos del Agua, los primeros Juegos del Agua que vamos a hacer en la región de Murcia y en concreto en Cartagena, donde vamos a celebrar 11 campeonatos de España con la final de la Copa de Aguas Abiertas, en la que Cartagena el próximo día 25 será el epicentro de la natación a nivel nacional e aprovecho la ocasión para invitar a todos los habitantes de la región de Murcia, todos los cartageneros a que acudan a Plaza Mayor, que acudan al puerto de Cartagena el próximo día 25 para disfrutar del deporte de la natación, que estoy seguro que no les dejará indiferentes, será un evento importante porque van a convivir al mismo tiempo la Copa de España y esta travesía. Una travesía que cuenta con grandes nadadores, cartageneros, incluso ganándole a los hombres, como Margarita Domínguez o incluso también tenemos a nuestro representante Alberto, que fue nuestro representante en los Juegos Olímpicos de Tokio, que es el que tiene el mayor número de éxitos en la travesía. Estos eventos, tanto de la Copa de España como la travesía, que solemos hacer en esta etapa de cartagineses y romanos, decía que esto es un reconocimiento a la ciudad de Cartagena, que es cuna mundial de las aguas abiertas. Cartagena tiene 15 medallas internacionales en aguas abiertas, un olímpico, algunos campeones de Europa que todavía no han revalidado a nadie en España esos títulos. Por tanto, aquí es realmente donde se forman los grandes nadadores de la guía. De ahí la importancia que tiene para nosotros la travesía. Esta travesía está, la travesía del puerto de Cartagena, está incluida dentro del circuito regional de aguas abiertas. El circuito regional de aguas abiertas está compuesto de seis travesías, pero lamentablemente porque San Javier no pudo hacerla y la ha hecho la esclerosis múltiple, la zoía, el puerto de Cartagena y Águila. Es decir, que el 75% de la puntuación para la clasificación regional se va a desarrollar en Cartagena. Eso quiere decir mucho de la concejalía de deportes de esta ciudad que se ha implicado en el 75% de la travesía de un circuito regional, de toda la región de Murcia. Eso es, quiero resaltarlo porque es importante y después de dos años de pandemia hemos entre todos apoyado este evento y por supuesto no sería posible sin la colaboración de nuestro ayuntamiento. Bueno, pues tiene un total de 12 categorías. Incluso la federación incluye 11, pero nosotros hemos incluido una categoría de jóvenes. Una primera prueba de 600 metros para categorías prebenjamín, que es la única que se incluye en el puerto de Cartagena, Benjamín y Alevín. Y luego una prueba de 1.500 metros para nadadores infantiles, junior, absoluto y categoría máster. Son categorías de veterano que van de 10 en 10 años, creo que son desde los 20 hasta los 70 años. Habrá gente, por supuesto, de todas esas categorías. Nada, yo desde mi punto de vista como nadador me gustaría agradecer tanto al Ayuntamiento de Cartagena como a la Federación Española de Natación por esta apuesta en la travesía del puerto, que para mí ha significado mucho, ya que desde bien pequeño yo conseguí este premio al más joven durante dos ocasiones y son creo que unas cuatro victorias que llevo en dicha travesía y ha sido la que principalmente me impulsó a convertirme en lo que podríamos decir que soy hoy. Entonces, nada, agradecer a todos los que van a participar, invitarles a que se sumen cuantos más años mejor. Así que nada, quiero mandar un saludo muy fuerte y que nos veamos este domingo. Gracias.